A la runolino se quiere dormir, quiere que lo lleven a pasear en coche. A la runolino, a la runolino, duermas en mi niño. A la runolino, a la runolino, duermas en mi niño, duermas en mi ya. A este niño lindo, es plencio de día, quiere que lo lleven a ver a su tía. A este niño lindo, que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche. ¿Quieres escribir algo para...? Estamos cantándola. A la runolino, a la runolino, duermas en mi niño, duermas en el ya. A este niño lindo, que quiere dormir, quiere que lo lleven a pasear en coche. A la runolino, a la runolino, a la runolino, duermas en mi niño, duermas en el ya. A este niño lindo, que nació de noche, quiere que lo lleven a pasear en coche.